¡Suscríbete! La escena que me pidieron que preparara sobre los caníbales es un desastre, quieren comer a la gente realmente. No puedo seguir en esta película, no soporto la tensión. Tensión con C. John, I think I found a solution. Come on baby, bring the thing to Caracas. Ok, we'll make it up here. Señor, esto es horrible. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo hago yo para meterme ahí, ah? Your films haven't made to watch money, eh? You know that. Eva Temple. A nueva actriz. ¡Acción! You changed the script, what the hell, you know? Ustedes dos están confabulantes. Sisma, tenemos que seguir las apotaciones del productor, que son estúpidas de paso. Entonces, ¿por qué mejor no exageramos todo? Mira, tiene que verse bien falso, ¿ok? Bien falso. Esta película es irreverente. Y esa vieja está viva, pica. Una blasfemia cinematográfica. Diez se mueva. Diez a una. Aquí esto se trata de un drama pasional. ¡Pasa abajo, vamos! ¡Vamos, levanta, levanta! ¡Vamos, como hagan truca! ¡Hotos mal! No, no, no. Una vaina es que él habla así, otra vaina es que yo le entiendo un carajo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy un actor de métodos, yo soy rotos kianos. ¡Atros son jodos! No, no, de métodos, de metódico. No porque me meta de todo, sino que yo necesito saber qué es lo que tú estás diciendo. Acuérdate. La tuya por si acá. Ay, Jalisco, no te raje. Esto no es serio. Y justamente por eso es que me encanta. No. 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 No.